Con música y danza se abrió la temporada de verano en Mulchenes, todo debido a la sexta versión del Festival Nacional de Danza Folclórica Danzando a Chile, categorías infantil y juvenil. Este año el festival comenzó con un carnaval que recorrió las calles céntricas de la comuna, donde agrupaciones provenientes de distintas partes del país maravillaron las presentes con danzas nortinas y luciendo lindos trajes de llamativos colores y luces. Las calles ornamentadas para la ocasión y la música en vivo fueron un gran complemento para este gran festival. En la oportunidad estuvieron presentes el alcalde de la comuna, Jorge Rivas, la secretaria ejecutiva del gobierno regional, Joana Pérez, autoridades locales y vecinos en general. En este carnaval participaron las agrupaciones Huiracochas, Yatidis, Danzarte, Tinkus, Malcus y Ayacantún. La secretaria ejecutiva del gobierno regional, Joana Pérez, felicitó a la organización del evento por mostrar la cultura de Chile y potenciar el turismo. Hemos visto cómo ha concurrido la comunidad y la verdad es que felicitar una vez más a esta comuna que realiza tantas actividades en beneficio de sus habitantes, pero también mostrando lo que es la cultura de Chile, la cultura de nuestra región, y felicitar a aquello porque eso permite que se dé el turismo y que se genere un desarrollo regional armónico, demostrando todas nuestras potencialidades. Durante los dos días siguientes se realizó el festival en el escenario instalado especialmente para la ocasión frente a la Casa de la Cultura de la Comuna, donde las distintas agrupaciones participantes dieron muestra de todo su talento frente al público que repletó el lugar para ser parte de esta actividad folclórica. El alcalde Jorge Rivas se mostró orgulloso de poder organizar este tipo de actividades. Bueno, estamos muy contentos de haber finalizado esta segunda noche de festival, tercera noche ya con lo que fue el carnaval, que fue la parte inaugural de este festival Danzando a Chile. La verdad es que estamos muy orgullosos de ser mulchaninos, de pertenecer a esta comuna, de poder organizar este tipo de actividades folclóricas, y agradecemos a todos los grupos folclóricos, musicales que nos han acompañado durante estas tres noches en que hemos, junto a la comunidad de Mulcher, disfrutado de sus presentaciones, del baile de los pequeños, de los grupos que vinieron desde Iquique, desde Arica, desde San Bernardo, desde Santiago y desde tantos lugares que nos visitan año a año en lo que han sido ya estas distintas versiones que se han desarrollado del Danzando a Chile. Por supuesto, dejamos la vara muy alta para lo que se viene, agradecemos a todo el público asistente, el único fin que tiene la organización de cada una de estas actividades es que Mulchen se dé a conocer, que Mulchen también se entretenga, que generemos canales culturales, espacios culturales para la comunidad, y eso también a mí me satisface enormemente como alcalde. Durante la jornada del viernes estuvieron presentes al ballet folclórico Ayacantún de Mulchen, los músicos de Guiracochas y el conjunto proveniente de San Bernardo, Los Chenitas, quienes cerraron la jornada con un cuadro en homenaje a Gabriela Mistral. En tanto, el sábado se presentaron nuevamente Los Chenitas y Ayacantún, y participó además la agrupación Tinkus Malcus proveniente de Arica.